Ex de Ana Brenda ya la olvidó y ahora presume a su nuevo amor 12 años mayor que él. ¿Quién es esta chica? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. En la noticia de hoy, pues tenemos un nuevo amor para el gallego. El ex de Ana Brenda, al parecer pues ya lo superó. Pero Iván Sánchez tiene una nueva pareja, la cual no ha, digamos que confirmado oficialmente. Pero pues fuentes cercanas han dicho que ya viven en pareja. Incluso el año pasado se fueron a Marruecos y todo, pero no han subido fotos juntos. Ella es mucho mayor que él, ella tiene 57 años, es periodista. Él tiene 45 y habrían iniciado su amor en el 2019. Actualmente se dice que están pasando pues estos tiempos de aislamiento en España. Nada mal del gusto de la periodista. Y pues bueno, ¿cómo fue este show? ¿Cómo se conocieron? ¿En qué momento pasa? Bueno, pues dice que una fuente reveló que en el 2019 empezaron a intentar esta relación. Incluso pasaron en el año nuevo en Marruecos. Desde entonces al parecer son inseparables. Dice, ellos iniciaron su relación pero se conocieron en 2012 gracias a que Kate del Castillo los presentó. Aunque en ese momento no hubo nada, solo se cayeron bien. Aclaró también que Lidia Cacho no es la razón por la cual terminó con Ana Brenda. ¿Ok? No fue una tercera en discordia. De hecho dice que no anduvieron mientras él estaba con ella. Dice, la verdad es que el amor que surgió entre ellos fue espontáneo. Jamás se lo imaginaron. De hecho a Lidia le costó trabajo aceptar que sus sentimientos por él eran reales. Porque nunca se había relacionado con una persona menor que ella. Ya que siempre pues le habían llamado la atención hombres un poco mayores. Y creo que la mayoría de las mujeres siempre nos gustan como uno, dos, tres, cinco años más grande que nosotros. Es como el promedio. Y es súper raro pues andar con alguien menor. Aunque pues ni tan menor. Ya tiene 47 años este hombre. Yo creo que ya conforme pasa la edad ya casi no se ve tanto la diferencia. Y pues bueno, entonces esa es la relación que tienen hasta ahorita. No sé cuándo lo harán público. Pero te digo que ya viven en pareja, ¿no? Ya salen en revistas, salieron en TV y notas diciendo toda una co-girl. Lidia Cacho tiene un romance con el gallego a quien le lleva 12 años. Entonces esa fue la noticia. ¿Cómo fue que se delató que estaban como en los mismos lugares? Bueno, pues Iván Sánchez subió una foto en los mismos sitios turísticos que Lidia Cacho. Aquí salen como en un tubo, el mismo mar, las mismas rocas. O sea, los dos al mismo tiempo. Entonces es donde dices, ah, ándale, aquí hay algo. ¿Cómo se dan cuenta? Profesionales. Entonces, pues bueno, creo que esto es una buena noticia. Este es un buen tiempo para el amor. Entre tanta crisis, tanto de salud como económica, como de depresiones, decepciones, ansiedades y de todo. Que haya amor, que haya luz en las vidas de algunas personas causa alegría. ¿Qué opinas de esta noticia? Déjame tus comentarios. No olvides darle like si te gustó el video y suscribirte al canal para que seas de los primeros en entrarte. ¿Qué está pasando con los famosos? Por favor, apóyanos mucho para que podamos seguir creciendo y trayendo las mejores noticias de la farándula para ti. Activa la campanita también para que seas de los primeros en enterarte. Recibas las notificaciones a tu celular. Nos vemos en otro video. Mi nombre es Clau Bigman y esto es El Muro de la Fama.